¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Eso! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos bailando! ¡Que lo olviden! ¡Que lo olviden! ¡Que todas saben bailar! ¡Eso es! ¡Eso es! De arriba es Luis Manguillo, Cárdenas, Cibacán, Palacar de Guillermo Zapata, Sergio, Comarcalco, Paraíso, Tacotalpa, Diapra, Decosique, Bajo Bunda, Jalampa aquí, Jalampa allá. ¡A Cárdenas, Cárdenas! ¡A Cárdenas, Cárdenas! ¡Todo, todo, todo esto! ¡A Cárdenas, Cárdenas! 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 ¡Recibe la banda de manera oficial la embajadora de Tacotalpa! Grupo Presente Multimedios Evolución, Comunicación, Compromiso